Sus manos el mundo crearon, ellas siempre obraron con poder tenaz Más tiernas son y en ellas hay solas Sus manos son cual mantiales que aplacan los males y calman el dolor Y ya los niños alzan con amor Sus manos como ejemplos o con ellas la senda mostró Dando, siempre dando sin cesar A dar de si se dedicó para siempre estas manos mías He de usar cual lo hizo el mismo Hijo de Dios Sus manos dieron amparo Y hasta lograron al muerto hacer andar Y alimentar a miles con un par Sus manos dieron sosiego Y nunca tuvieron manchas que ocultar Y a seguir nos han de invitar Sus manos como ejemplos o con ellas la senda mostró Dando, siempre dando sin cesar A dar de si se dedicó para siempre estas manos mías He de usar cual lo hizo el mismo Hijo de Dios Sus manos en agonía A Dios rogaron pasar de la copa Alguien poco después Con un beso cruel le vendió al Señor Ahora sus manos están temblando Al ir cargando la cruz de su tormento Tropezando se le ve Nada puede hacer Él va a morir Va a morir Tomar sus manos Tomar sus manos Tomar sus manos Sus fuertes manos Sus tiernas manos Y si nos dan Es su misión Él siempre dio todo de sí Ahora con sus manos extendidas hacia mí. Él me pide que yo siga su ejemplo en mi vida y que todo cuanto él hizo yo haga aquí. Amén.